Señores, este es el último vídeo que voy a hacer de Abandoned, quizás hasta dentro de mucho tiempo o hasta que veamos ya un trailer oficial. No, no estoy aquí para convencer absolutamente a nadie de que este juego es de Kojima ni nada. De hecho, este es un vídeo realmente en contra de todas las conspiraciones, porque es un vídeo donde vamos a mostrar la realidad de lo que ha ocurrido en el pasado con este estudio de Blue Box Game Studios. Ahora, mucha gente está cogiendo esta información que os voy a mostrar en este vídeo y probablemente dirán que bueno, esto está todo planeado y bueno, oye, quién sabe, puede estar planeado. Pero yo os quiero transmitir esta información y que vosotros me digáis vuestras conclusiones, porque en este vídeo os voy a dar, os voy a transmitir lo que es el historial que tiene Blue Box Game Studios, los creadores de Abandoned. Y ver qué han hecho en el pasado, ¿no? Qué juegos han hecho o qué juegos han intentado hacer y si todo tiene sentido y si todo forma parte de esta conspiración o simplemente es un estudio indie que simplemente ha fracasado a la hora de hacer sus propios proyectos. Gente, soy Alex White, obviamente si os gusta esta clase de vídeos donde informamos sobre ciertos temas, pues oye, dale a like que obviamente todo tiene una investigación. Aunque bueno, aquí los créditos van para los señores de Level Up, no, no son los mismos chicos de Level Up que vosotros creéis que son, son otros. Pero bueno, también os me gustaría transmitiros esta información de Level Up y por supuesto suscribiros, darle a la campanita si os gustan los videojuegos, que eso, pues oye, así siempre YouTube os notificará de cuando yo subo algún vídeo. Pues sí, efectivamente, la información que os traigo está recogida por la revista de Level Up, pero no es la Level Up que muchos creéis que es. No, no lo es, no es la Level Up del punto para Sony, es otra clase de Level Up. Y es una Level Up que yo creo que ha hecho bastante bien los deberes. Lo que hizo fue básicamente buscar a través de diferentes páginas web un poquito lo que ha estado haciendo Blue Box Game Studios antes del lanzamiento de Abandoned. ¿Vale? Así que exactamente qué es lo que han hecho, ¿no? Qué juegos han creado, desde cuánto llevan haciendo videojuegos. Bueno, pues yo voy a leeros tal cual lo que hice los señores de Level Up. Os dejo el enlace del artículo también en la descripción porque obviamente el crédito, el crédito se lo llevan ellos, ¿vale? Yo simplemente os estoy transmitiendo este mensaje por parte de Level Up. Y bueno, vosotros también me vais comentando en los comentarios y obviamente, por favor, un debate sano. Dejadme saber en los comentarios. Oye, ¿qué conclusiones sacáis a raíz de todo esto? Bueno, pues todo empezó, señores, con Rewind. Sí, un juego que fue registrado por Blue Box Games Studios el 13 de febrero de 2015. Hay que tener en cuenta que esto fue un poquito antes de lo que es el cancelamiento, del cancelamiento de PT, ¿vale? De lo que es Silent Hills. El estudio lanza un Kickstarter anunciando contenido exclusivo para el juego y prometiendo su primer tráiler para el 15 de marzo de 2015. Bueno, muy bien, el 15 de marzo de 2015 se suponía que íbamos a ver un tráiler de este videojuego llamado Rewind. Bueno, pues el 14 de marzo de 2015, Blue Box Games Studios cancela de forma repentina el playable trailer anunciado y confirma que dará una fecha próxima para ser visualizado. O sea, ellos tenían planeado desde un principio hacer un tráiler como una especie de experiencia a tiempo real. Un poco parecido a lo que quieren hacer con PlayStation 5 y Abandoned, pero ya lo querían hacer antes con Rewind. Un juego que antes, pues eso estaba anunciado en un Kickstarter y que se suponía que iba a estar en PC, que iba a estar en Oculus Rift, o sea, con realidad virtual y también en consolas. Pero, de repente, retrasan el tráiler, ¿vale? Retrasan el tráiler. Sigue, la cosa sigue. El 15 de marzo, Blue Box Games Studios confirma que el juego se encuentra en Steam en categoría de Green Light y llegará en mayo de 2015. Increíble, ¿no? Un juego que ni siquiera tiene tráiler, que han retrasado el tráiler, pero ya anunciaban que el juego iba a estar para mayo de 2015. Increíble, y estaba en Steam Green Light, que Steam Green Light es cuando un estudio indie pone su videojuego y si tiene suficiente apoyo, pues se pone de manera oficial en la página de Steam. Bueno, pues, ¿qué ha pasado? El 20 de marzo de 2015, Blue Box Games Studios anuncia que se podrá descargar una demo técnica del juego el día 20 de marzo de 2015, o sea, el mismo día. El problema es que el 27 de marzo de 2015 anuncia que la demo no se podrá descargar por problemas técnicos que se encuentran solucionando a la veredad posible. Muy parecido a lo que ha ocurrido con Abandoned. Se suponía que íbamos a poder ver un tráiler a tiempo real en PlayStation 5 y de repente un problema técnico nos impide descargar la actualización y que lo intentarán arreglar en la mayor brevedad posible. La historia se repite. Impresionante, gente. Impresionante. Pero esto sigue. El 4 de abril de 2015 publican una solicitud para encontrar un inversionista privado. O sea, estaban buscando financiación económica. Uy, las cosas a lo mejor no iban del todo bien. Bueno, pues el 6 de abril de 2015 cancelan el proyecto y Rewind desaparece de la red. Lo cancelan y desaparecen. Impresionante, ¿vale? Bueno, pues de repente se anuncia Rewind, ¿vale? Parecido al nombre anterior pero con un subtítulo. Voices of the Past plus The Lost Tapes, ¿vale? O sea que tenía, era el nombre original de antes, Rewind, pero tiene añadido lo que son las voces del pasado y las cintas perdidas, The Lost Tapes. Bueno, pues así sigue la historia. El 15 de septiembre de 2015 regresan y anuncian Rewind, Voices of the Past y The Lost Tapes. Prometiendo nuevas características, modo realidad virtual con la calidad de un AAA y streaming de avances para dar confianza al proyecto. Informan que el juego llegará en octubre de 2015. ¡Wow! O sea, siempre anunciando fechas de lanzamiento y nunca cumpliendo con las fechas de lanzamiento. Curiosamente, ellos prometían hacer streamings enseñando el desarrollo del videojuego y nunca llegaron a hacer esos streamings. Algo parecido también a lo que está ocurriendo a día de hoy. Ellos prometían hacer Q&As en plan preguntas y respuestas en directo, pues para generar confianza. Y por desgracia, chicos, por desgracia nunca ocurrió. La historia se repite porque fijaros, el 20 de septiembre de 2015 informan de problemas técnicos que impiden realizar los streamings. Y para encontrar un publisher, el proyecto se mueve al segundo cuatrimestre de 2016. Madre del amor hermoso, los retrasos. El 10 de junio de 2016 confirman que el juego llegará a PlayStation 4 y presentan su sitio web. Vamos, que presentaban hasta una página web, ¿vale? Pues la cosa prometía. Lo han retrasado. Bueno, dices tú, oye, bueno, tuvieron que retrasar el juego, tuvieron que cancelar el juego anterior. Bueno, malo será que esta vez sí que va a salir la cosa bien, ¿no? Bueno, ojo al dato, ojo al dato. El 5 de octubre de 2016 confirman que el juego se encuentra en desarrollo. O sea, que aún no estaba en desarrollo antes. La cosa no pinta nada bien y se suponía que era para el segundo cuatrimestre de 2016. Ojo, el 16 de junio de 2021 el sitio web de Rewind desaparece de la red. O sea, habían anunciado lo que era el desarrollo del videojuego, pero en 2016 y desaparecieron del planeta. Y de repente, en junio de 2021, la página web desaparece. Increíble, increíble. Entonces de repente te sacan otro videojuego más. The Whisperer. The Whisperer. El 23 de marzo, el Whisperer, como el que susurra, ¿no? El Whisperer, el que susurra. El 23 de marzo de 2017, Blue Box Game Studios presenta The Whisperer como el sucesor espiritual de Rewind. Lo presentan como un juego de terror de mundo abierto inspirado en Fatal Frame, en el que puedes combatir y hablar con fantasmas. Bueno, otra vez más, otro proyecto. A ver si esta vez va a funcionar. A ver qué ocurre, a ver qué ocurre. El 2 de julio de 2017 confirman que el juego llegará a PS4, Xbox, PC y contará con una serie de demos jugables para dar confianza en el proyecto. Bueno, promete, ¿no? Van a poner demos jugables para que puedas ver el juego, para que sientas que es real. Pero el 21 de marzo de 2018, el juego cambia de nombre y pasa a llamarse Unseen Faces, así de repente. O sea, desaparecen del planeta y de repente cambian el nombre del proyecto. Y con una nueva funcionalidad donde los jugadores podrán investigar y luchar juntos en un modo online. Y bueno, pues de repente, ¿qué es lo que ocurre? Meses después, en 2018, el 20 de octubre de 2018, el juego es cancelado y su sitio web es borrado. Impresionante la de proyectos que esta gente ha empezado y desaparecen del planeta y borran lo que tenían subido en las redes. Y curiosamente, prácticamente, y que yo sepa, nunca han cobrado por nada de esto, así que tampoco es una estafa lo que han hecho. ¿Por qué narices hacen esto? Desaparecen, crean proyectos y desaparecen. No están ganando nada con esto. De hecho, todo lo contrario, están perdiendo. Están perdiendo todo tipo de reputación. Ya no tenían reputación antes porque no eran desarrolladores de nada de antes. Como que para que nadie se fíe de ellos, ¿no? En un futuro. Bueno, Tales of Six Swords. Sí, sacaron otro juego de repente que es un JRPG que no tiene nada que ver con el terror. El 26 de marzo de 2019, Blue Box Game Studios presenta Tales of the Six Swords. Un JRPG que se lanzará directamente en el App Store de Google Play. ¡Wow! Un juego de móvil, un JRPG, algo totalmente nuevo. Curioso. Bueno, el 25 de julio de 2019 anuncian que el juego tendrá un Early Access para dispositivos de Android. ¡Ok! ¡Increíble! El 7 de agosto de 2019, anuncian que harán una actualización masiva para que el juego pueda ser de acceso público en múltiples dispositivos y que el juego se encuentra pronto a estar disponible para descarga. ¿Vale? A ver si se ha descargado. El 7 de diciembre de 2019, Blue Box Game Studios anuncia que removerán la demo por problemas técnicos durante un tiempo indefinido, pero regresarán pronto. ¿Regresarán pronto? El 20 de diciembre de 2019, el sitio web del juego desaparece de la red. ¡Wow! ¡Wow! Repiten la misma historia cada 2 por 3. La única excepción viene ahora en 2020. El videojuego llamado The Haunting. Un videojuego que llegaron a presentar el 20 de octubre de 2020. Un juego de terror en tercera persona que tendrá modo online y estará disponible para Steam, PS4, PS5, Xbox One. Y pues fue un juego que efectivamente por fin llegaron a lanzar. Pero ojo al dato. El 17 de noviembre de 2020, el juego se presenta en Steam en formato de Early Access a 20 dólares. Y confirman su lanzamiento para el 20 de diciembre de 2020. Vale, tenía fecha de lanzamiento establecida, a ver si hay suerte y a ver si por fin podemos jugar a un maldito juego de Blue Box Game Studios. Pues el 20 de 2020 el juego es retrasado dos días y se lanza oficialmente el 22 de diciembre. Ojo al dato, el mismo día de lanzamiento te lo retrasan dos días. Me recuerda demasiado a lo que ha ocurrido con los trailers de Abandoned. Es que la historia se repite. Es que es un patrón perfecto, tío. Se lanza oficialmente el 22 de diciembre pero es injugable. Promete solucionar diferentes problemas con actualizaciones y que se iban a lanzar diferentes actualizaciones arreglando el juego. Porque era injugable el 8 de enero de 2021. Bueno, pues ¿qué ocurre? El 8 de enero de 2021 el parche se aplaza hasta nuevo aviso. No lanzan ningún parche y desaparecen del planeta. ¿Por qué? Porque el 8 de marzo de 2021 indican que están trabajando en el parche y este no ha sido solucionado. Presentan una nueva imagen promocional. Vale, da igual, el juego es una ruina. El 9 de abril de 2021 se anuncia que el proyecto ha sido retrasado y pasará a una nueva compañía. Blue Box Game Studios ya no estará trabajando en The Haunting, sino que los que estarán trabajando en The Haunting serán CreateQ Interactive. Increíble. Se lavaron las manos, desapareció en del planeta. Se lo dieron a otra compañía que yo creo que esa otra compañía tampoco está haciendo nada. Ah, y por cierto, así para colmo, el 6 de abril la página de The Haunting desapareció de todas las redes sociales en todos lados. O sea, que lo puedes encontrar en Steam, pero desapareció. Por mucho que esté CreateQ llevando a cabo el videojuego. Y de repente salen con Abandoned. Y estamos en la situación actual de Abandoned. Juego que se suponía que iban a lanzar un trailer, que íbamos a verlo, no sé qué. Se ha retrasado. No sé. Vosotros dejadme saber en los comentarios. Obviamente créditos a los señores de Level Up, ¿vale? Dejo el enlace básicamente de su página web en la descripción. Porque gracias a ellos, pues, reuní esta información. Gente, acá en los comentarios, ¿qué opináis? ¿Este patrón tiene sentido? ¿Es algo normal que una compañía sea tan torpe? ¿O esto es todo planificado para rayarnos la cabeza? No lo sé. Esto ya me lo decís vosotros en los comentarios. Yo sinceramente os digo la verdad. No sé qué creer a día de hoy. Que sea lo que Dios quiera. Y si es un juego indie y lo llegan a lanzar, si de verdad lo llegan a lanzar, voy a querer jugarlo. Por curiosidad. A ver qué narices es ese maldito videojuego. Gente, dejadnos en comentarios. Si habéis llegado al final del video, suscribiros si os gustan los videojuegos que muchos no estáis suscritos. Así que suscribiros, que es gratis, chicos. De verdad. Y me apoyaréis de manera totalmente gratuita. Gente, obviamente también estaré jugando a PT. Si estáis viendo este video en el momento que lo he subido, estoy jugando a PT en directo. En mi canal secundario de directos de YouTube. Así que seguidme en ese canal y miradme manquear jugando a PT. Gente, nos vemos. Recuerden que la vida es hermosa. Chaito, chicos. Chaito. Chaito.